hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videito más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también lo de la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de gloria gonzález donde encontrarán de todo un poco si son nuevos nuevas por aquí los invito a que pasen chequen la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más de su agrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videito nuevo recuerden pasar ahí en la cajita de información les estaré compartiendo el link de algunos vídeos que pudieran interesarles y también les recuerdo que aquí en su canal de claudia gonzález de todo un poco van a encontrar exactamente de todo un poco siempre y cuando cuidando el respeto verdad hacia las personas y también teniendo el cuidado debido por nuestros pequeñitos que de repente por ahí están junto con nosotros ahí mirando los vídeos y pues no queremos ahí ocasionar algún problema verdad entonces pues siéntanse libres de ver los vídeos en familia y también les recuerdo que no promociono ninguna marca ninguna empresa me está pagando no lo hago con el fin de lucrar ni tampoco de obtener alguna ganancia más que pues lo que me monetiza youtube entonces pues así que no no dejen este de ver los vídeos no omitan los anuncios porque eso como creadores de contenido nos apoya bastante y si me regalas tu suscripción que es totalmente gratuita no te va a costar nada también me estarías apoyando bastante si me compartes en tus redes sociales de igual manera y con la amiguita con la comadre y no olviden pasar a ver la lista de reproducción ya que ahí encontrarán de todo un poco como les menciono desde vídeos de recetas de cocina reseñas de perfume el abriendo los unboxings el compras de plantitas te gusta tejer ahí tengo también tutoriales de tejido tengo también por ahí compras de despensa también los desechos la basurita que voy sacando en mi casa van a decir ay qué caso tiene estar mirando vídeos de basura bueno pues en esos vídeos de basura pues ahí puedes apreciar el comentario o puedes este decirme también ahí en los comentarios tú este hay no sabes que no coincido contigo este producto a mí no me gusta me parece así y así y ahí interactuamos tanto este una servidora como con ustedes hermosuras entonces ahora sí ya después del bla 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 de vamos a comenzar con el vídeo top de los cinco productos comestibles favoritos que estuvieron siendo de el mes de marzo ya que voy un poquito atrasada en lo que es el mes de abril pero bueno aquí se los voy a compartir también recuerden que ya estos vídeos los he venido haciendo mes tras mes no son vídeos nuevos ya esta serie ya tiene un buen rato y miren este es el primero que es el gatorade de uva que me súper gusta la verdad es que de sabores de gatorade es el que me gusta más ahorita ha hecho mucho calor bastante calor entonces pues me gusta llevarme mi gatorade bastante frío ya sea en esta presentación o otra más grande pero si me gustan más con chuponcito para este mi trabajo cuando voy para mi trabajo para estar tomando de hecho a veces hasta lo meto al congelador y con el calor créanme que ya cuando acuerdo ya está hecho agua ya está se siente tibio porque si les digo el calor está bastante fuerte a lo que da y pues me gusta bastante este también de repente me hago mi suerito ahí casero que ya próximamente se lo estaré compartiendo que yo creo que es algo que mucha gente sabe hacer pero bueno este este juguito esta bebida de sabor uva de gatorade se ha convertido en uno de mis productos favoritos comestibles o bebibles de lo que viene siendo este mes de marzo ya saben que aquí les comparto de todo lo que se puede uno comer y siempre y cuando sean mis favoritos también este en es café capuchino el original este me gusta bastante también yo lo uso con el agua bien bien caliente así hirviendo pero en poquita cantidad lo disuelvo le muevo y ya después le agrego lo que es agua fría porque como les digo ahorita hace bastante calor entonces así como que hay bebidas tan calientes no se me apetecen pero ya me lo tomo así frío yo no tengo la maquinita esa para hacer este los capuchinos entonces pues esta es una buena opción es económica hay cajitas donde vienen de a 6 a 5 depende de la cajita que adquieramos de los sobrecitos si te salen más económicas en el supermercado o los podemos encontrar así de venta individual en la tiendita entonces estos me gustan bastante para cuando regreso de mi trabajo también para guzguiar golosinar ya saben que a mí me encantan todas las guzguerías todas las golosinas son estos crankies de ricolino hay son una delicia son hojuelas de maíz vamos a decir las azucaritas como tipo azucaritas pero cubiertas de chocolate la verdad es que son muy ricas son como que una golosina y para calmar el hambre mientras se llega a la hora de la comida pero si este hay que cuidar el consumo de ellas porque pues si tiene un exceso de calorías un exceso de azúcares exceso de grasas saturadas entonces así como que no hay que consumirlas diariamente pero si pues darnos por ahí de repente el gustito no de probarlas otro producto el cuarto producto porque es un video bastante corto creo que me extendí más en el la intro que en lo que les estoy mostrando es la leche de Hershey's de sabor fresa hay estas malteaditas también me encantan pero bien frías así como que al tiempo que le llamamos que va si la traes de la tiendita pero que no la tienen en el refrigerador no me gusta de hecho hasta como que me revuelve el estómago a mí como me gusta es bien bien fría porque si tienden a ser pues muy azucaradas la verdad es que estas estas este leches estas este pues si estas lechitas saborizadas realmente tienden a tener un exceso de azúcar son muy dulces y pues calientes híjole se sienten más que bien frías pero este también hay que tratar de cuidar su consumo de ellas la de chocolate también me gusta pero mi favorita es la de fresa y ya por último otro producto es súper engordador rico delicioso los chocoroles hay estos me fascinan pero congelados me gusta meterlos al freezer allá congelados y pues ya comerme este siempre le doy uno a mi pequeño y me como uno yo casi nunca me como los dos pero son de nuestros productos favoritos no me digan así con un vasito de leche bien fría o con un una tacita de capuchino bien frío y pues ya ahí estuvo que si es mucho azúcar hay que tratar de no consumirlo en la noche porque si no tus hijos van a andar ahí brincando bien hiperactivos hay que consumirlo más por el día o en la tarde pero no tan tarde pero son una delicia y también hay que cuidar pues el no consumirlos tan consecutivamente no muy así seguidamente pero estos son mis productos favoritos comestibles que fueron de el mes de marzo hermosuras mis cinco productos coméntenme si conocen alguno de ellos si a ustedes también les gusta alguno de estos o cuál es su favor favorito de los gatorade o de lo que viene siendo de las golosinas de ricolino cuáles son sus favoritas y pues esto sería todo espero que les haya gustado compártanme también sus favoritos de el mes pasado y nos vemos hasta la próxima bye bye